¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la mugre. Bienvenidos al tercer capítulo de Pokémon Snap. La última vez nos hicimos con el túnel y ahora toca hacernos con el volcán. ¡Yes! ¡Yes! Así que vayamos al volcán. Atrapar Pokémon de tipo fuego. ¡Uf! ¡Rapidash! ¡Dos rapidash! ¡Uf! ¡Oh! ¿Bulpix? Espera, espera, espera. Tenía que haberlo hecho mientras podía. ¡Date la vuelta! Ah, es verdad que tengo... ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Ah! ¡Bien! Eso no está nada mal. No está nada mal. Se me olvidó que tenía las mantanas. Perdón, las casi mantanas. Así no me va a funcionar. ¡Daros la vuelta! ¡Ah! No les pillo. No les pillo bien. ¿Qué más hay por aquí? Y... ¡A lanzar mantanas! ¡A lanzar mantanas! Mira, hay un Magmar y un Charmander. Me parece que puedo hacerlos evolucionar. Así. Mira, mira. Bueno, primero el Magmar. Y Charmelio. No le pillo bien así. No le pillo bien así. ¡Ah! ¡Qué lento da la vuelta! ¡Uh! ¿Y esto? ¡Ja, ja! ¡Sé lo que hay ahí! ¿Estamos listos? ¡Eh, no está nada mal eso! A ver qué más hay por aquí. Hay un par de Magmars. ¡Eh! Con la Maldana. Vale. Vale. ¡Uh! Vale. Ese Charmander me acuerdo. Sé que si le das... ¡Ah! Le lanzas al... Al hoyo. Evoluciona. Vamos. ¡Vamos, coño! ¡Ea! ¡Ea! Ahí está. Ahí viene Charizard. ¡Vamos! Vale, ya va. De Charizard. Dos. Bien. Me quedo con uno. A ver qué tal hemos hecho. Tenemos un montón de Pokémon nuevos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Veamos primero las rápidas. ¡Uh! Esa es buena. Pero no está centrada. Esa está más centrada. No es centrada de todo. Es muy pequeña. Creo que esa es la mejor. Sí. Vamos con esta. Vale. Volteamos. Bullpix. Ese Bullpix se ve feliz. Aquí hay dos marcados, pero no muy marcados muy bien. Vamos con este. Vale. Magmar. Ese no está mal. Ese no está mal. Ese está escupiendo fuego. Pero ese está mejor enmarcado. Demasiado lejos. Vale. Vamos con... Este. Este cuenta como escupir fuego. Veamos. Charmeleon. Esta, ¿no? Sí. A ver. Charmeleon. Pues la más cercana. Venga. Para que le pillemos de espalda. Vale. Aquí hay unos cuantos. Oh, esa que buena. Ah, vale. Aquí hay Charmander. Tenemos algunas muy buenas de Charmander. Esa a lo mejor, aunque... Esa está un poco a un lado. Sin embargo, tenemos otro Charmander atrás. Probamos este. Y por fin Charitar. Es que es difícil enmarcarle. Esa. Venga. Sí, vale. Ala. Al profesor. Yes. A ver qué pasa esta vez. Rápida. ¿Qué tal? Tamaño. Pose. Técnica. Eh. Eh. A ver ese Bullpix. Tamaño. Pose. Técnica. Eh. No está mal. Magmar. El pose 800. No está mal. Tecnica por dos. Charmeleon. Va a estar un poco mal. Por el pose. Bueno. Bueno. No ha estado tan mal. A ver este. Tamaño mal. Pose. Genial. Sí. Y técnica. Bien. Eh. Eso no está nada mal. A ver este Charmander. Como está un poco a un lado. Eh. Eh. No está mal. Vale. Y el Charizard. Tamaño demasiado grande. Ya está. Por un Charizard. Vaya. ¿Ahora qué? Bienvenido de nuevo. Vale. Pues. Vamos a hacer otro. Ah. Ah. Bien. Hemos desbloqueado el siguiente. Gente. Eh. Eh. Venga. Hagamos el río. Así me gusta. Bien. Bien. Eso no va a contar ni de coña. Toma, te doy Perdió el Magic Uy, ahí hay Bulbasus Si le saco de ahí, quizás Si le doy Vamos, ¿qué te doy? Que te hostio, ahí está ¿Nada? Eh, así me gusta No sé cómo quitarle de ahí Ah, necesitaré el siguiente objeto Uh, un Slowpoke Vale, este Slowpoke Voy a sacarle una foto tal cual Y el siguiente le evoluciono Venga Ponte feliz Pues nada Uh Ah, creo que le he pillado Fuck Oh, mira, un Psyduck Venga Estúpido Slowpoke Oh Retrasado Perdón, no quería decir eso Eso Es malo No se deben decir esas cosas Venga, a ver Esto es Metapod Si les doy Nada, ¿no? Necesitaré el otro objeto Para pillarle bien Vale, ¿qué hay de aquí? Ah, vale Psyduck Ajá Seguro que hay una forma de evolucionarle Pero no sé cuál Quizás dándole Ya Ah, le he dado Le he dado No Solo le he hecho saltar Pues vaya Oh Creo que le he pillado una buena Eh ¿Listo? Vale Necesitaré El otro objeto Ahí hay un Pikachu Lo he visto Ahí está Si le saco con Cebos Cebos Pues nada Ya está Mira, ahí hay otro camino Creo que había un botón ahí Creo que hay que pillar a ese Pokémon Que estaba ahí escondido Para desbloquearlo Me da a mí ¿Qué va a ser eso? Entonces veamos aquí Elijamos unos Pokémon Vale Entonces A ver De Bulbasur Entonces está el Ahí está Este Desde luego Mejor imposible A ver Una buena de Slowpoke Esa está bien Yo creo Una buena de Sheldar Tengo algunos Sheldar Pero Este Venga ¿Qué es esto? No Eso no es nada Aquí no hay nada Vale Este Ah, es el Sheldar Esto es Sheldar Sheldar Pero no he elegido el Ah, no Es un Slowpoke Pero si yo elegí un Slowpoke Este ¿Era este? No Era este Bien Vale A ver Vale Eso Ya está Ya está Y vuelvo atrás Así Vale Y ahora Sheldar Eh Ese no está mal Es este Los Metapod Venga Este que tiene algunos Que tiene unos cuantos Cloister Ese está mirando A la cámara Pero Ese es más grande Y mirando Vaya Así que Este Pikachu Iba a ser mucho mejor El que tenemos Así que Bueno, le cojo igualmente Por si acaso Venga Listo Al Profesor Oak Yes Yes Este Bulbasur Oh, que feliz Si me gusta Si me gusta Slowpoke Demasiado grande A lo mejor Es muy difícil Pillar bien El tamaño Estos Metapods Van a ser horribles Sidak No está mal De pose Hombre No está mal Sheldar va a estar fatal Cloister Venga El tamaño Está perfecto Bueno A lo mejor Un poco pequeño Vale El Pikachu Una miseria Mira Cien Cien Vale Mil puntos más Necesito Bienvenido De nuevo Bueno Es todo el tiempo Que tenemos Por hoy Muchas gracias Por quedarte A ver esto Conmigo Recuerda Dejar un like Ahí abajo Y Nos vemos La próxima vez Yo soy Labugre Adiós